¡Suscríbete al canal! Hace una semana que me lo he cortado pero no tuve tiempo a grabar el vídeo y subirlo, así que bueno, da igual, una semana después está igual. Como veis también voy a enseñaros unos peinados así rápidos y sin planchas ni nada, así para el pelo corto que a veces nos pensamos que es más difícil y realmente no, es hiper, hiper, hiper fácil. Así que sin más dilación empezamos. Vale, no quiero enrollarme mucho en esta parte porque realmente lo que estáis viendo es lo que me han hecho, o sea, no es que tenga un corte aquí creme de la creme, ¿vale? O sea, es un corte súper simple pero bien hecho. En un principio quería llevaros conmigo a la peluquería, es decir, llevar la cámara y grabarlo todo y el proceso, pero en el último momento me falló la vida. No pude llevarla, quien me tenía que acompañar no me pudo acompañar, así que fui sola y no, ¿sabes? No. Pero bueno, dicho esto, el corte que llevo es un corte normal, llevo un corte totalmente recto, no sé si lo podéis ver bien, ¿vale? Es un corte totalmente recto, simplemente las puntas están desfiladas, o sea, así, ¿sabes? Cortadas en vertical porque tengo una cantidad de pelo impresionante. Bueno, tengo mucho pelo así que teníamos que desfilar el pelo porque si no iba a aparecer aquí un tejado. No llevo nada más porque lo llevo, o sea, no llevo ni una capa, no está nada escalado como yo lo solía llevar. Está todo a la misma altura, lo cual me gusta mucho. Y sobre el color, ¿vale? Porque no sé si lo veis pero se ve mucho más oscuro, bueno, yo me lo veo mucho más oscuro. Y es porque, claro, como os enseñé en el otro vídeo, yo llevaba los reflejos, las balayas, como lo queráis llamar, y eso se ha ido a la basura. Pero sí que es verdad que en las puntas, si lo veis, están más claritas porque queda un poco de ese efecto. Así que ahora parecen más bien unas californianas así muy suaves. Tengo intención de más adelante hacerme algún reflejo que otro por aquí delante para iluminar la zona de la cara, pero bueno, poco a poco. Lo que me hicieron simplemente es ponerme un baño de color champagne. No me preguntéis qué es eso porque ni yo misma lo sé. Por lo que entendí es un baño de color que no tiene color, que simplemente da brillo al pelo, suavidad y un aspecto bonito. Y eso lo juntaron con un matiz para el rubio que lo tenía así un poco feo. Y ya está, no llevo nada más. Tengo que decir que desde que me he cortado el pelo, o sea, este corte de pelo me ha cambiado un montón el pelo en cuanto a textura y consistencia. Yo antes tenía el pelo muy encrespado, sí, muy encrespado, muy voluminoso. Y desde que me lo he cortado está súper, bueno, aparte que está súper suave. No se me encrespa nada, o sea, hoy sí que traigo el flequillo alisado, pero toda esta parte no me la he alisado nada. Y es como que por su propio peso cae y no, es que no, mirad, es tan suave y no se me encrespa. La verdad es que estoy súper contenta, es un pelo hiper cómodo de llevar, o sea, yo pensaba de verdad que me arrepentiría mucho. Yo siempre he sido de pelo largo, pero no, o sea, no me arrepiento nada. Estoy comodísima, es súper, súper útil llevarlo así cortito, está más sano que nunca. Me gusta como me queda, o sea, no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me gusta, creo que le da mucha más frescura, no sé, no sé cómo decirlo. O sea, llega un momento que yo creo que da igual que te quede mejor o peor, que simplemente después de llevar siempre lo mismo, un pequeño cambio hace que te quede bien. Y bueno, ya está, es que no quiero enrollarme más, ¿vale? Si tenéis alguna duda me lo decís, pero yo creo que es que no hay nada más que saber. Así que os dejo con los peinados. El primer peinado es súper sencillo porque solo voy a hacer un moño de estos de toda la vida, pero así con el pelito corto pues queda muy gracioso y es súper útil. En el segundo peinado voy a hacer los dos moñitos estos que me han puesto de moda, que son tan graciosos, que en mi opinión queda mucho mejor con el pelo así más cortito, que no largo. Y lo que vamos a hacer es empezar a coger el pelo desde más o menos un centímetro o dos encima de la oreja y lo vamos a llevar hasta arriba, hasta el cogotillo y haremos un mini moñito ahí. Para ser terminado vamos a coger el pelo desde arriba y vamos a enroscarlo hacia fuera de la cara, que nos quede el pelo hacia atrás, hasta que nos vayamos formando ese chorrito porque vamos a irle añadiendo pelo. Una vez esté formado vamos a dividir ese mechón en dos y vamos a girar los dos mechones en el mismo sentido. Cuando estén todos girados vamos a enroscarlos entre sí hacia el lado contrario hasta hacer esta trenza de cordón. Vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado y una vez tengamos las dos trenzas de cordón vamos a llevarlas hacia atrás y las juntaremos como una bola. Esto no es exactamente un peinado pero con una melinita así una cinta de pelo queda monísima y podéis ponerla que queráis. Para este peinado lo que vamos a empezar a hacer es partir el pelo como si hiciéramos la raya al medio pero simplemente con el flequillo ya va bien. Y vamos a empezar a hacer una trenza de raíz en todo el flequillo. Vamos a seguir añadiendo pelo y trenzando hasta que lleguemos más o menos a la altura de la oreja. Una vez estemos allí trenzamos con normalidad y la empezamos a deshacer un poquito para que no quede tan tensa. Ahora simplemente con una horquilla la vamos a sujetar detrás y la pasamos por debajo del pelo. Este peinado parece más complicado de lo que realmente es y es que vamos a empezar a hacer particiones regulares en nuestro pelo. No con mucha cantidad, más bien con poquita y lo sujetamos con gomas haciendo coletitas. Una vez ya tenemos las coletitas vamos a empezar a trenzar. Vamos a empezar a cerrarlas entre comillas. Vamos a abrir la primera y vamos a pasar la segunda por dentro, así como estáis viendo. Una vez pasado la adaptaremos con otra goma y así vamos a hacer con el resto de las coletas. Podríais acabarlo a esa altura pero yo he decidido hacerlo hasta el final y así tendréis una trenza entera. Ahora lo que tenéis que hacer es también soltarla un poco para que no quede tan apretada y ya estaría. Y el último peinado no tiene ningún misterio porque simplemente es una media coleta pero la gracia está en hacerla un poco deshecha y desenfadada y con mucho volumen. Bueno preciosos hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo.